Fue por miedo que el serviente en la parábola de los talentos no los usó. Es el miedo el que nos puede impedir dejar todo y seguir a Jesús. Hermanos y hermanos en Cristo, estoy muy contento de saludarles este fin de semana de compromiso de stewardship. Ustedes se han congregado en esta misa, no por temor, sino por la alegría del mensaje del Evangelio. Como buen discípulo, ustedes reconocen y reciben con gratitud a Nuestro Señor en la Eucharistía, en las Escrituras y en unos a otros, y luego comparten por amor este don con los demás. Nuestro tema de stewardship este año pregunta, ¿a quién estás siguiendo? Les estoy muy agradecido por su generoso don de ustedes mismos al Señor. Su participación en los diversos ministerios de su parroquia y diócesis muestran que están realmente siguiendo a Jesucristo. Si bien estoy agradecido porque ustedes comparten sus dones con su parroquia y diócesis, puedo también felicitarlos por traer el mensaje del Evangelio a su familia y a las comunidades más pequeños que el Señor les ha presentado. Aquí es donde el stewardship de la alegría del Evangelio es muy importante. Es en estas situaciones cotidianas comunes que nos convertimos en misioneros del mensaje del amor del Evangelio. El miedo no tiene lugar en nuestro compromiso de seguir o proclamar el mensaje de Jesús. ¿A quién estamos siguiendo? Al buen Pastor, Jesús. Porque es por amor que hacemos nuestro compromiso este domingo para dejarlo todo y seguirlo. El amor conquista todo el miedo. Gracias por su compromiso de seguir a Jesús. Y antes continúo orando por ustedes y sus sacerdotes y religiosos, también les pido sus oraciones en mi continua jornada como su obispo. Que el Señor nos siga bendiciendo.